Se llama Jorge Robledo y estamos justamente en comunicación con Jorge. Jorge, buenas noches y me escucha, muchísimas gracias por estar. Bueno, buenas noches Roque y buenas noches a toda la teleaudiencia de Marquena y la zona de influencia de este medio y bueno, agradezco la nota periodística que me está haciendo. Sí, es importante conocer que usted también nos cuente cómo fue su experiencia teniendo en cuenta que es la primera vez que viaja allí al Chaco. Después nos va a contar de otros viajes, pero al Chaco. Sí, sí, es la primera vez y bueno, fue un tanto cambiante la situación porque yo iba en calidad, yo soy bioquímico y farmacéutico, así que iba en calidad de farmacéutico. Ajá. Porque en teoría se había armado, había un equipo de salud, y eso estaba integrado por uno o dos médicos, algunos paramédicos, enfermeros, así que mi misión inicial fue ir como farmacéutico, así que me puse a trabajar duramente para conseguir donaciones de medicamentos, que habíamos conseguido una cuantiosa, un cuantioso monto de medicamentos para llevar. Pero después se fueron dando algunas circunstancias y bueno, un médico no pudo ir, otro tampoco, así que quedamos solamente mi esposa y yo, que mi esposa no es profesional, pero ha trabajado a la par mía como bioquímica en el laboratorio y como atendiendo la farmacia, así que tenía las condiciones como para desempeñar esa función. Y como no pudieron ir los médicos, ya mi función como farmacéutico ya no tenía validez, porque un farmacéutico solo no puede trabajar si no está en combinación con un médico. Así que un mes y medio, más o menos antes de la partida, una organización de Buenos Aires, también similar a esta, dice, che, estamos necesitando un bioquímico. Y yo me pregunté, ¿y qué hace un bioquímico haciendo medicina de campaña? Y bueno, entre una de las respuestas que encontré fue, digo, mira, podemos ir a una zona que es endémica, o sea que tiene una alta cantidad de porcentaje de la población con chagas, así que me conecté con algunos laboratorios, me he conseguido nada de los equipos para hacer la determinación de chagas y todos los materiales necesarios, así que nos emprendimos esa misión en particular. Y previamente me conecté con un médico de ahí del hospital de San Salito, luego me conecté con el bioquímico y con la directora del hospital, y le dije, che, muchachos, mire, yo tengo para hacer esto allá, les parece que es posible que lo hagamos, les parece útil, les parece necesario, y todo fue un sí rotundo, así que esta gente armó una logística de trabajo para los cuatro días que tuvimos allá, y que resultó exitosa, muy, muy, pero muy exitosa. Jorge, tuvieron, en el caso suyo, tuvo que hacer varias muestras por el tema, además, de Chagas. Exactamente, hemos traído aproximadamente 130 muestras de pacientes obtenidas de tres parajes diferentes que fuimos a visitar, que también a esos parajes se acercaba Marcela con su grupo a hacer la distribución de las donaciones de ropa y alimento, y luego ellos continuaban viajes porque el tiempo que nosotros nos demorábamos para la toma de muestras era superior al que ellos empleaban para hacer la entrega de esos materiales, así que ellos continuaban recorriendo otros parajes. Así que, vamos a estar en tres parajes y también en el barrio Huichí, de la localidad de San Salito, y, bueno, ahora estamos, me van a mandar otras 30 o 40 muestras de allá para completar el estudio. Así que creo que fue una jornada de salud, unas jornadas de salud que para mí son muy gratificantes y creo que son bastante significativas para, porque esto es solamente el comienzo de algo, algo que puede ser un hecho esporádico hace ya un par de días o tres o cuatro días que se está transformando en un proyecto de más largo alcance. Jorge, ¿con qué se encontró al llegar a un lugar netamente argentino, esos lugares que tengo entendido que en su caso es la primera vez que llega aquí al Chaco? Sí, la verdad que, bueno, uno ya conocía un poco la situación, por lo que le habían contado, no fue sorpresa realmente lo que encontré, sí, más bien fue una sorpresa inversa, porque yo no esperaba, por ejemplo, que en esa zona pudiera haber un hospital, porque imagínate que estábamos a 280 kilómetros de camino de tierra de la ciudad más importante, cercana más importante, y realmente no te digo que sea algo óptimo, pero tenían un hospital con unos servicios mínimos bastante bien montaditos, lo que están en carencia muy grande son la mayoría de los parajes que están a su alrededor. Algunos de ellos tienen puestos sanitarios, con un agente sanitario en algunos casos, con un enfermero en otros casos, que se encargan de captar las necesidades de salud de la población y ponerse en contacto con el hospital, ese central, que está en Sausalito, y en ese caso hacen una especie de consulta telefónica, y el médico puede indicar, de acuerdo a los signos y síntomas que le narran de la paciente, si puede otorgarle o proveerle de una determinada medicación, o en caso contrario mandan a una ambulancia a buscar, porque disponen de tres ambulancias. O sea, no es un servicio óptimo, ni mucho menos, pero algo de atención en salud tienen. Y en la medida de las posibilidades, porque realmente hay muy pocos médicos, el hospital tiene tan solo cuatro médicos para 12.000 habitantes, así que el viaje a los parajes, que se tendría que hacerse con cierta frecuencia, bueno, no se puede cumplir, así que... O sea, hay una medicina, hay algo de medicina, pero no es lo óptimo para nada. Jorge, ¿qué función cumplió? Porque me contaba que también estuvo en Haití. Bueno, en Haití ahí sí fui como farmacéutico, en el año 2009 me ofrecen la posibilidad de ocupar el cargo de jefe de farmacia del Hospital Militar Argentino, que estaba al Servicio de Naciones Unidas, o sea, como casco azul fui, no soy militar, pero fui como civil contratado, porque soy un organismo militar. Y había una misión de paz en Haití porque había conflictos sociales y políticos y hacía siete años que estaba la misión de paz instalada, seis años, ya estaba bastante restablecida la paz y me pareció interesante la idea porque yo había estado en el año 2001, había ido un mes como becado como docente a California, cuando me ofrecen esto de Haití, digo, ah, mira, fui al mejor lugar del mundo, al menos, entre comillas, y ahora me voy a ir seis meses al peor lugar del mundo, con la idea de hacer una experiencia y de hacer una especie de balance antropológico de los extremos de la humanidad. Bueno, y ocurrió que mientras estábamos armando las valijas, digamos, ocurrió la catástrofe en Haití, el terremoto, así que lo que iba a ser una aventura de conocer algo se transformó en algo con mucho más sentido porque ya en ese caso, bueno, fue una acción más humanitaria, a pesar de que el hospital no atendía al pueblo haitiano, sino que atendía a los militares de todo el mundo, 12, 14 mil efectivos desplegados por toda la isla. Pero bueno, tuve la oportunidad de trabajar también con una ONG de Puerto Rico que hacía medicina de campaña y ahí sí que conocía el verdadero Haití y las verdades necesidades de ese pueblo que han sufrido. Jorge, le voy a hacer una última pregunta volviendo al Chaco para no robarle más tiempo. Usted recién en la nota hablaba de esto que comenzó, digamos, como querer participar en el Chaco y que se fue, digamos, pasando a ser una realidad y a un proyecto serio, digamos. ¿Qué sería ese proyecto, esa idea? Bueno, te la dejé picando como para que me hicieras esa pregunta, Jorge, porque realmente estoy entusiasmado. Esto que hicimos ahora, que hicimos con mi esposa, la intención es, para hacer una análisis de Chaco, yo tengo todos los equipos para hacer la prueba preliminar. ¿Qué quiere decir? O sea, es una prueba de base, digamos, en la cual se dice, si da negativa se descarta y si da positiva hay que hacer una prueba confirmatoria que se hace en un laboratorio de mayor complejidad. Y eso no lo tenía resuelto todavía, o sea, porque no hubo tiempo de hacerlo, pero tenía confianza en que lo iba a lograr. ¿Y cómo lo logré? Fue fabuloso, porque nosotros derivamos a un laboratorio de Villa María llamado Laboratorio Gornic, cuyo propietario, el doctor Pablo Gornic, lo llamé por teléfono ayer y le digo, mira, Pablo, hice esta experiencia, tengo este material y tengo que, les voy a hacer yo esta prueba, estas determinaciones, y necesitaría que le hagamos la prueba confirmatoria. Así que no sé qué te parece. Y la respuesta fue, contá con todo mi apoyo, tener todo a disposición para hacer todo lo que sea necesario. Bueno, y ahí ya empezamos ya a plantear ideas de trabajo para más adelante, o sea, porque la idea mía era tomar una muestra en un integrante de cada familia, y bueno, si tengo un integrante de la familia que tiene chaga, es altamente probable que el resto de la familia esté en condiciones similares, porque no es porque haya un contacto de persona a persona, sino que se transmite a través de la vinchuca, y esa vinchuca que picó a una persona y le enfermó, es muy probable que haya contagiado a toda la familia también. Así que la idea del paso secundario sería después hacer las pruebas en el resto de las familias de esos afectados, y bueno, y quizás a lo mejor algunas cositas más, y para ello también estuve ayer charlando medio como que se unió al equipo de trabajo, un famoso infectólogo de Córdoba llamado doctor Ernesto Jacob, con el cual somos buenos amigos, así que ya esto se transformó más que no solamente en una tarea sanitaria, sino también en una especie de trabajo de investigación, ahora falta sumar un médico y un biólogo, y bueno, ya está tomando a vuelo propio algo que pretendía ser una simple ayuda humanitaria puntual, ya tiene un viso de futuro en este momento que no sabemos a dónde va a terminar. Jorge, me alivio muchísimo por lo que me acaba de contar, y bueno, además también me alivio mucho por toda la gente que a veces anónimamente ayuda, colabora como ustedes, y que ya ha sumado también un grupo de gente, así que es muy posible que muy pronto nuevamente viaje al Chaco sin esperar el 2019. Un abrazo aquí a la distancia, y bueno, seguramente después invitaremos al otro jovencito, en este caso a Samir, que es un jovencito de Maquena, que también estuvo en el Chaco, y que ojalá lo podamos tener en la próxima edición. Así que un abrazo a la distancia, Jorge, muchas gracias. Bueno, Roque, si me permite, yo quiero destacar el papel fundamental, impresionante, la capacidad de trabajo de Marcela, que es algo tremendo lo que hizo. Lo mío fue muy simple, porque yo fui y hice ese trabajo, pero ella viene trabajando todo el año duramente, muy duramente, y después lo que trabajó allá fue fantástico. Yo creo que sería importante que, además de todas las donaciones que recibe, yo creo que está muy necesitada de recursos humanos, o sea, sería importante que se acerquen gente, ya sea de la localidad o de otras localidades, y aporten un trabajo genuino, porque es muy desgastante lo que está haciendo, y me parece que está necesitando ese tipo de recursos humanos, así que invito a la población que se pueda sumar a darle una mano a Marcela, porque la está necesitando, y mucho, y ya es un trabajo que tiene una continuidad de 12 o 13 años, y ya está muy conocido en toda la zona de Chaco, así que sería fundamental que pudiera tener continuidad, y que pudiera al menos mantener el nivel de trabajo y de donaciones que se están llegando todos los años. Me parece que es invalorable y fantástico el trabajo que está haciendo Marcela, aun cuando a veces pueda haber algunas cositas que no sean, nadie es perfecto, todos tenemos debilidades, pero cuando la fortaleza supera debilidades, yo creo que la balanza se inclina para el lado que corresponde. Así que una mano para Marcela, y me parece que Maquena va a figurar en el historial de la ayuda humanitaria y solidaria para un sufrido norte de nuestro país. Muchas gracias por la nota. Muy bien, muchas gracias Jorge, y ojalá realmente se cumpla este deseo suyo aquí en nuestra ciudad. Nosotros hemos prometido a veces acompañarla también con una cámara, pero a veces los costos y los tiempos no nos permiten acompañarla, pero ojalá Dios nos ayude para que en algún momento podamos acompañarla. Así que muchísimas gracias y cuando, si anda por Maquena, seguramente nos encontraremos. Un abrazo. Un abrazo y con todo gusto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí estaba Jorge Robledo, bioquímico de la localidad de Jovita, en este viaje al Chaco. Tenemos que hacer la pausa y en un ratito, unos minutos, ya venimos con más BTV Noticias. ¡Gracias!